Canal 6 Utopía informa, a partir de julio retire la programación del mes en los negocios auspiciantes. Es un aporte más de Canal 6, una nueva forma de comunicarnos. Una manera de acercar a su casa las expresiones teatrales de la gente. Todos los domingos a las 24 subimos el telón para que usted disfrute Teatro Abierto por Canal 6 Utopía, una nueva forma de hacer televisión para poder comunicarnos. Empresa fumigadora argentina, la solución efectiva para su empresa o hogar contra las clagas. Atención a consorcios, administración, oficinas, casas, bares, restaurantes y supermercados. Rivadavia 5.512, primer piso, local 48, teléfono 433-0737. Shampoo y crema de enjuague Brit. Y notarás la diferencia. Usted puede transformar su terraza o patio en un ambiente más. Cerrap, cerramientos rápidos, toldos de aluminio y poliéster, divisiones para oficinas, techos de tejas. Cerrap lo espera en San Nicolás 1742, los teléfonos 566-0346 y 83-2498. Solicita el técnico sin cargo. Acuario Tanques, limpieza y desinfección de tanques de agua, particulares y de consorcios. Cambios de columnas, colectores, reparación total e integral de plomería. Atención permanente las 24 horas. Superamos cualquier presupuesto en calidad y servicio. Acuario Tanques, teléfonos 631-7668 y 613-0068. La mejor opción para su hogar. Los mejores precios de contado, tarjetas de crédito, las mejores marcas con garantías oficiales y el revolucionario sistema de crédito cliente y amigo. Expo Hogar. Rivadavia, 5.423. Teléfono 903-2156. Apruebe. Última inscripción. Bachillerato de adultos. Título oficial en 18 meses. Profesores con experiencia en el Instituto Superior Mariano Moreno. Rivadavia, 5.474. Piso 12, departamento de segundo cuerpo. El teléfono 433-3416. Hay una nueva forma de publicitar. Llámenos. Tenemos una propuesta para usted. 943-4930. Señor consorcista. Señor administrador. Dígale basta a su problema de agua. FAL soluciona su problema. Venta de todo tipo de bombas y repuestos, nacionales e importadas. FAL Sociedad Anónima. Micacio Oroño 2307. Teléfono 5819214.